Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimo sexta semana del Tiempo Ordinario. Este viernes es 4 de octubre. Es, por tanto, el primer viernes de mes. Y lo recordamos aquí en Radio María, para que nuestros oyentes no olviden, si es posible, practicar la comunión reparadora de los nueve primeros viernes de mes, pedida por el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, en su monasterio de la visitación de Paré-Lemonial. Primer viernes de mes. Pero el día 4 de octubre es la fiesta de un santo muy importante, que ha tenido una gran trascendencia en la historia de la Iglesia, que comenzó en la Iglesia un género de vida totalmente nuevo, e impulsó la espiritualidad y el fervor de muchísima gente, y les ayudó a vivir según la norma del santo Evangelio. Estamos hablando de San Francisco de Asís, que nació en Asís probablemente en 1182. Digo probablemente porque algunos autores piensan que es más probable la fecha de 1181. Tuvo una juventud frívola, pero no pecaminosa. Era un hombre alegre, optimista, generoso, extraordinariamente generoso y simpático, un alma llena de sensibilidad, amaba las cosas hermosas. Fue el rey de la juventud de Asís, nacido en una familia burguesa. Su padre se llamaba Pedro Bernardone. Su madre, la dama Pica, que era francesa, de la Provenza, vivió varias experiencias en su primera juventud, impulsado por el deseo propio y probablemente más que propio paterno de lograr subir la escala social, entre esas clases sociales tan impermeables en la Edad Media, abandonar la burguesía, la rica burguesía, para intentar entrar en la esfera de la nobleza, a partir de hechos de armas. Él parte a la guerra contra una ciudad vecina, pero es hecho prisionero y pasa un año entero en prisión, donde se espera que su familia pague un cuantioso rescate, cosa que finalmente sucede y regresa. Contrae una extraña enfermedad. Es un momento de crisis. Después de esa crisis saldrá un nuevo Francisco, pero antes tiene que embarcarse en otra nueva empresa, en el ejército del emperador de Alemania. Sin embargo, cuando iba con el ejército, él vuelve las riendas de su caballo y regresa a Asís. Se piensa que es un cobarde que no ha querido plantear batalla, pero Francisco es otro. Y es entonces cuando, orando en la ermita de San Damián, en un día, escucha de una imagen de Cristo crucificado, una palabra, Francisco edifica mi casa que se cae, que se derrumba. Él lo entiende de manera literal y restaurará con sus propias manos aquella ermita de San Damián y atiende a los leprosos y descubre en ellos una presencia nueva de Cristo y comienza a llevar una vida de absoluta pobreza cuando es repudiado por su padre a quien le ha quitado muchos ricos tejidos de su almacén para hacer caridad. Varios compañeros se le unen, primero de ellos un notable de Asís, rico e ilustrado. Lo cierto es que termina yendo Francisco a pedir la aprobación del señor Papa y consigue una regla aprobada por la iglesia y también consigue mujeres que le siguen las primeras claras de Asís que será la cabeza de una nueva orden de monjas y también será él la cabeza de un grupo de seglares que quieren vivir según esa forma del evangelio y formarán la primera tercera orden que ha existido en la historia de la iglesia de seglares pertenecientes a la orden pero sin emitir votos religiosos viviendo en el mundo. Él predicará por los caminos, compondrá además de la regla el cántico de las criaturas, irá a Tierra Santa a predicar a los infieles, peregrinará antes a Santiago de Compostela y con sólo 44 años en el año 1226 morirá en la porciúncula la ermita de Nuestra Señora de Los Ángeles que él también había restaurado con sus propias manos junto a Asís. Francisco de Asís es realmente reconocido y venerado por millones de personas y no sólo católicos sino cristianos de otras confesiones que reconocen su santidad e incluso respetado y venerado por personas de otras religiones. nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día por supuesto en toda la gran familia franciscana hoy se tienen lecturas propias pero nosotros vamos a seguir el calendario litúrgico ordinario y vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios que se propone para el viernes de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario leemos por cuarto día consecutivo el libro de Job ayer estábamos en el capítulo veintinueve veintinueve y hoy pasamos al treinta y ocho del que leemos el versículo uno luego los versículos doce al veintiuno y luego del capítulo cuarenta tomamos los versículos tres al cinco el capítulo cuarenta no es el último pero es ya el final el final del libro vamos a escuchar esto que ha sido tan resumido por el autor del leccionario sagrado para que se pueda captar un poco del sentido de todo el libro cosa que yo también me esfuerzo por explicarles a ustedes en estos programas anteriores dice así el señor habló a Job desde la tormenta has mandado en tu vida a la mañana o señalado su puesto a la aurora para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados para marcarla como arcilla bajo el sello y teñirla lo mismo que un vestido para negar la luz a los malvados y quebrar el brazo sublevado ¿has entrado por las fuentes del mar o paseado por la hondura del océano? ¿te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras? ¿has examinado la anchura de la tierra? cuéntamelo si lo sabes todo ¿por dónde se va a la casa de la luz? ¿dónde viven las tinieblas? ¿podrías conducirlas a su tierra o enseñarles el camino de su casa? ¿lo sabrás? pues ya habías nacido y has cumplido tantísimos años Job respondió al señor me siento pequeño ¿qué replicaré? me taparé la boca con la mano hablé una vez no insistiré dos veces nada añadiré estamos al final del libro con la réplica de Dios que arguye contra los amigos de Job pero contra el mismo Job también nadie tiene propiamente razón como ven termina de esa forma un poco abrusca saltándose dos capítulos en el mismo texto para reflejar la aquiescencia de Job a todo lo que Dios le está diciendo de lo cual se extracta solamente un texto pequeño diez versículos diez versículos breves que están llenos de preguntas es un texto de una calidad poética extraordinaria bellísimo pero voy a tener que explicarlo y por tanto destrozar un poco la belleza de las imágenes lo que sugieren para que ustedes entiendan claramente la palabra de Dios y esto no les suene extraño es el Señor el que está hablando a Job desde la tormenta por tanto desde la oscuridad desde la altura desde el misterio Dios en el Pentateuco en el Éxodo particularmente en los libros que narran la liberación de Egipto Dios hablaba desde la cumbre del Sinaí en medio del fragor de los truenos del resplandor de los relámpagos de una forma que intimidaba a los israelitas pues bien así habla Dios has mandado en tu vida a la mañana o señalado su puesto a la aurora para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados ciertamente Job ningún hombre tiene poder ni autoridad ni sobre la noche ni sobre el día ni sobre la aurora ni sobre el ocaso por eso le preguntas ¿has mandado acaso tú a la mañana? o a la aurora le has señalado su puesto le has indicado su obligación lo que debe hacer para que agarre la tierra por los bordes como si la tierra fuera un mantel extendido que a lo mejor después de una comida se ha llenado de migas de pan y otros restos de comida y le has indicado o mandado a la aurora para que agarre la tierra por los bordes y la sacuda y sacuda de ella a los malvados los malvados son el desecho de la vida de la vida que bulle en el mundo por tanto la imagen es que la luz del día la primera luz del día que ilumina la tierra antes de que luzca el sol en el firmamento la aurora el alba hace que los malvados que buscan el refugio de la noche de la oscuridad para pecar para realizar sus fechorías en cuanto amanece ellos huyen esconden esas obras ocultas que quieren mantener tales bajo el manto de la oscuridad pero eso se lo ha mandado acaso Job es el dueño o el señor de la mañana o de la aurora o para marcarla sigue refiriéndose a la aurora para marcarla como arcilla bajo el sello y teñirla lo mismo que un vestido la aurora se viste con multitud de colores rosados azulados es un observador que contempla el amanecer de cada día desde su sensibilidad poética pero acaso es Job quien ha teñido la aurora de sus colores o la ha reconocido como algo suyo y por tanto la ha marcado con su sello como la arcilla recibe el sello del alfarero para que se conozca quien es el magistral autor de aquella pieza de artesanía acaso Job reconoce como algo propio la mañana acaso ha vestido con sus colores a la aurora o sigue teniendo la referencia a la aurora o para negar la luz a los malvados y quebrar el brazo sublevado de nuevo es la imagen de que los malvados no soportan la luz el mal se realiza en la oscuridad es lo que queremos decir no solo que se haga en la noche sino que el mal no queremos nosotros que se conozca que se sepa su autoría porque a veces uno busca beneficiarse del mal lucrarse de él pero luego se avergüenza de él por eso es algo para realizar en la oscuridad y para eso el fin de la oscuridad que es la aurora o la mañana es como negarles la luz que necesitan y desean los malvados para hacer sus obras propias y quebrarle el brazo al sublevado al hombre rebelde que no quiere escuchar la voz de los mayores ni obedecer el dictamen de la autoridad y sigue una cascada de nuevos interrogatorios que ahora ya no tienen como objeto la mañana ni la aurora has entrado por las fuentes del mar o paseado por la hondura del océano el mar inmenso profundo es un misterio para el hombre antiguo su profundidad está preñada de peligros habitada por monstruos desconocidos y amenazadores pero al mismo tiempo el mar tiene una belleza conmovedora azul desde la lejanía verde desde la cercanía el mar en constante movimiento a veces encrespado en olas enormes otras veces en calma pues acaso tú has entrado para descubrir sus fuentes así como los ríos tienen fuentes el mar esa inmensa cantidad de agua para el hombre antiguo tenía que tener una fuente un manantial una explicación tú has entrado para descubrir las fuentes del mar o te has paseado por su hondura su hondura abismal tú conoces sus fondos oscuros te has paseado por ellos y sigue interrogando te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras del mar del océano se pasa a hablar de la muerte y de las sombras ¿a qué se refiere? pues porque el mar hace referencia también a la muerte su hondura absolutamente inexplicable la oscuridad absoluta presentida en sus fondos todo eso lo pone en relación a la muerte la muerte el Sheol se supone que es un abismo insondable bajo la tierra quizás bajo el mar y bajo su fondo por eso hablar de la hondura del océano ha recordado a la muerte ¿te han enseñado las puertas de la muerte? ¿has visto los portales de las sombras? evidentemente un ser mortal no puede conocer esos secretos sino sólo Dios ¿has examinado la hinchura de la tierra? ¿quién puede contemplarla? evidentemente el hombre desde el siglo XX ha sido capaz de salir profundamente de la tierra y desde el cielo desde la atmósfera terrestre o fuera incluso de la atmósfera en el espacio desde allí ha visto su propio planeta pero al hombre de aquella época siglos anteriores a Cristo ¿tú has podido examinar la hinchura de la tierra? cuéntamelo si tú lo sabes todo ¿por dónde se va a la casa de la luz y dónde viven las tinieblas? al principio en el primer día Dios creó la luz y la tiniebla y se piensa que la luz y la tiniebla que aparecen con el día y con la noche tienen que tener su morada a la que se retiran huyendo la luz cuando empieza a sobrevenir el ocaso la luz huye y se refugia y la noche cuando llega el alba la aurora también huye y se refugia en su casa ¿pero dónde está esa casa? ¿por dónde se va a la casa de la luz y dónde viven las tinieblas? ¿acaso podrías tú conducirlas a su tierra o enseñarles el camino de su casa? misterios que sólo Dios conoce y Dios con ironía afirma lo sabrás porque ya habías nacido y has cumplido tantísimos años eres quizás tan antiguo para Dios para haber tenido tiempo para conocer todos los misterios para haber tenido tiempo para recorrer todos los caminos haber tenido tiempo de sondear todas las profundidades y escrutar todas las alturas que hay en el cielo si lo habrás hecho ya habrías nacido entonces has cumplido tantísimos años es la ironía que obliga a enfrentarse a Job con su naturaleza mortal obliga a Job a enfrentarse con su pequeñez que puede saber él de todos esos misterios que se han mencionado en este texto y digamos y digamos que hoy la ciencia humana ha logrado desvelar muchos de los antiguos misterios pero no todos es imposible en la infinitud del firmamento cuánto le queda por conocer al hombre pero incluso en la misma pequeñez de su planeta la tierra cuánto hay todavía que es absolutamente desconocido para el hombre si cada año se descubren nuevas especies de animales y de plantas no conocemos más que una pequeña parte entonces Job respondió al Señor recuerden que esto está ya no en el capítulo 38 sino en el capítulo 40 del libro me siento pequeño que replicaré ahí a esa experiencia quería conducir el Señor a Job por su bien y se complace el Señor en Job y en la reacción que tiene a las palabras de Dios porque afirma me taparé la boca con la mano hablé una vez no insistiré dos veces nada añadiré Job puede preguntar humildemente a Dios pero tiene que aceptar que Dios se envuelva en el misterio y desde él le hable aguardaremos a la revelación del Evangelio y del Nuevo Testamento para comprender un poquito más el destino del hombre y el sentido de su vida el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere han escuchado en Radio María Palabra y Vida un programa que dirige el Padre Manuel Horta de su vida de su vida Gracias.